Hola a todos, aquí Tierra Cien Hable en un nuevo unboxing y bueno, este caso es un unboxing de un juego de Wii U como podéis ver es Kirby y el Pincel Arcoiris un juego que en un principio pues me llamó la atención pero tampoco a unos niveles tan... no sé, de comprarlo de salida y tal sin embargo sí era un juego que quería conseguir en algún momento y le he conseguido un nuevo precintado ya le he quitado el precintado porque he jugado ya un poco para poder traer unas primeras impresiones perdón unas primeras impresiones de lo que es el juego pero me ha costado 9 euros estando nuevo y precintado una ganga porque realmente yo lo he visto que no baja de 20 euros ni estando de segunda mano y bueno, pues aquí pone Juega con Kyrie en un mundo de plastilina el juego consiste pues en esto estás en el Gamepad, es el juego que yo creo que más aprovecha el Gamepad porque básicamente tienes que jugar mirando el Gamepad la pantalla casi siempre pues es una especie de cosa secundaria y bueno, pues tú vas pintando una línea el arcoiris supuestamente y Kirby hecho bola pues va moviéndose dependiendo pues del recorrido que tú dibujes con el pincel aquí pone mira lo que puedes hacer con el lápiz aquí pone dibuja rueda toca y haz un turbo consigue objetos protege a Kirby también es un juego muy... es un juego de plataformas como lo son los Kirby pero es muy ingenioso es un juego muy complejo los niveles o sea, parece un juego que lo ves y parece una tontería parece que los niveles van a ser una chorrada pero está muy chulo los niveles son... no son demasiado largos pero sí se hacen muy largos porque tienen muchísimos secretos y a veces es muy complicado de conseguirlos todos incluyendo los primeros niveles aquí está el CD que mola muchísimo con esa espiral ahí es muy chula y bueno, pues qué decir también funciona con las Amiibo aunque todavía no las he probado no sé qué función tienen pone que son mejoras para Kirby pero bueno luego el juego también tiene multijugador porque por aquí lo pondrá, supongo correcto tiene multijugador hasta cuatro jugadores puedes transformarte en objetos tiene desafíos también como para jugar con más compañeros o para ir récords también tiene un modo galería para música y para figuritas tipo Smash Bros se nota ahí la mano de Sakurai y bueno, pues es un juego muy chulo no puedo decir tampoco mucho porque realmente esto es una especie de evolución de aquel juego de 3DS que bueno, pues... o sea, de 3DS de DS que seguía esta estética así que bueno ¿Traeré vídeo? ¿Traeré serie o algo? no lo sé posiblemente pero las cosas como eso tengo otras prioridades antes pero este juego es un juego que me ha impresionado muchísimo así que nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima les desta adiós que os!? ya i la ma la la CC por Antarctica Films Argentina